¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos a un nuevo unboxing aquí en Checkpoint FM el día de hoy y ya como va a estar siendo bastante habitual en nuestro hashtag Unbox, en nuestra parte Unbox del canal Geekbox Chile, esta caja mensual está como Loot Crate, Super Geekbox u otras más cajas gringas esta es la primera chilena con productos nacionales exclusivos y más de otras figuras, otras coleccionables dependiendo del tópico de cada mes, el tópico de este mes de agosto es Villanos Villians debido a la aparición de la película Suicide Squad, también este mes salió la película animada de The Killing Joke así que ojalá traigamos algo de Joke en esta caja, así que vamos a ver qué tal Geekbox Chile de este mes a ver ¡Hola! ¡Jaja! ¡Buenísima! vamos a dejarla acá porque vamos a ir yendo de a poquito pero lo primero que llevo acá y siempre se agradece es un pop vinil, ¿cierto? aquí casi se me cae el agua, dejo la cara el pop vinil de The Dark Knight, esta saga de Batman, interpretado por Joker de Heath Ledger interpretado por Heath Ledger, algunos dicen que es el mejor Joker, otros se dan por Nicholson otros se dan por Romero de la serie, otros se dan por Leto bueno, ahí es decisión de cada una, pero acá tenemos a The Joker, de mi saga favorita de The Dark Knight siempre se agradece que vayan teniendo estos pops, por la siguiente razón, la caja vale 20 mil pesos 40, no, no son 40 dólares, son como 30, porque 7 por 4, 24, un poquito menos como 36 dólares para que, por la gente que no es chilena, y esto ya vale 10 lucas, bueno, al menos acá en Chile esto vale cerca de los 15 dólares entonces siempre va, o menos, redondea a la mitad del precio de nuestra Geekbox Chile aquí va nuestro primer objeto, bueno, siguiendo con lo que vemos acá, voy a abrirla acá, mientras debajo de la mesa acaricio tu rodilla, no, el mes a mes, los chicos, mes a mes, es una palabra que siempre voy a repetir en estos unboxing porque mes a mes, siempre nos van sorprendiendo, y siempre se van aliando con una pyme nacional eso es lo bueno que apoya el producto nacional, y este mes se aliaron con los chicos de Made in Papel Made in Papel, trayéndonos, ahí está la parte de atrás, pero trayéndonos estos Aldo Huevon yo sé que esto, nuestro camarógrafo que se viste, se cosplayea, le va a gustar porque es una librería de Venom nos traen este mes los chicos de Made in Papel, y siempre sorprendiéndonos con las pymes nacionales ya no habían traído, este pasazo de Doctor Who, este Made in Papel hecho a mano que son los grandiosos de estas pymes nacionales, y Soleta Cubos, que está acá de los jugos si, o no, no, no sé, no me da la tal vez darme vuelta porque no lo entraso pero la libreta de Venom esta mes en Geekbox Chile bueno, nos van quedando poquitas cosas, yo veo acá dos, vamos primero por la poeta A ver Buena, bueno Villanos, trayéndole el tema de Bad Voice Team Tenemos a Skeletor de He-Man El magneto de los X-Men Un Stormtrooper de Star Wars Además de un De Joker, obviamente, trayéndole dos veces El Joker de Hitler Bueno, como es habitual Aquí ocuparemos siempre La mayor tecnología de punta Ocuparemos la magia de la tensión Porque nos va a poner la polera En 3, 2, 1 Listo, nuestra polera de Bad Voice Team Esta polera exclusiva que viene mes a mes Y Xbox está segura que va a tener Una polera exclusiva mes a mes De distintos temas Y lo No, 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 no Porque nos trae un pin, no, no, un pin Es un, un imán, ¿cierto? Sí, es un imán Del mes De Agosto Se están basando bastante En lo que son cajas Extranjeras Como Las cajas Loot, Superkeybox Bambox, por ejemplo Traen mes a mes Un pin Que es coleccionar Dependiendo del tema Aquí nos trae la edición Villanos Y qué bueno que vayan trayendo Estos tipos de Cosas Y vayan implementando A las cajas Esta vez con villanos Y el No, un pin Pero ahora decirle pin Como están los pins De El Joker Ahí, muy bien Y lo último que es Era lo pesado Y yo decía ¿Por qué crees que esta era tan pesada la caja? Y no quedan mal la caja Ahí Yo decía ¿Por qué crees que esta era tan pesada la caja? De este De este mes Y yo decía No creo que sea un pop Porque era muy pesado para ser un pop Si no creo que tenga un pop Era algo mejor Pero está bien un pop Y esto Que por peso Yo creo que es una Una taza Voy a suponer que una taza Y Se ve una taza Vamos a ver el tema Exclusiva de Xbox Chile Y una Buena, buena Heisenberg Coffee Esta Esta aleación Cierto De Vamos a tocar acá De Heisenberg Con Breaking Bad Con Starbucks Así que Sobra la calidad de la taza Para tomar cafecito en las mañanas Y guardando nuestra Ñññeza Así que Estos son los ítems De este mes Ojalá le haya gustado mucho El pop vinil La Libreta de Venom La taza Nuestra pin Y obviamente Nuestra polera Exclusiva De cada mes El próximo mes Nosotros el otro mes Estaremos abriendo Nuestra geekbox De Ojalá con un terremoto Y a venta casi No No sería un unboxing De 18 De septiembre Estaremos con la caja De gaming Donde voy a estar ahí Yo un poco perdido Porque En LOL Overwatch O esos tipos Juegos más PC Fallout No sé Pero no sé Qué juego Van a traer Siempre como que van Tirando pocas pistas Así que Gaming No sé Después viene Horror Que se va a estar Muy interesante En octubre Y en noviembre Viene mi tema Favorito Sin duda Alguna Hasta ahora Viene Magia Con mi personaje Favorito Mi superhéroe Doctor Strange Que sale en noviembre En la película de Marvel Con Benedict Cumberbatch Y obviamente No, no es Benedict Cumberbatch Sí Sí, Benedict Cumberbatch Porque Eddie Reymann En el buen de Alien Fantásticos De encontrarlo Que también sale en noviembre Y nos salen Cosas tanto de Harry Potter Como de Alien Fantásticos En magia Así que Ese mes de noviembre Va a estar muy interesante Si Más que se pueden suscribir Ya Para que llegue en noviembre Y Lo que yo tengo entendido Es que los chicos De Geekbox Chile A veces Para los chicos Son rezagados Guardan un poco más De cajas Así Puede ser que hay Un poco más de cajas De gaming Puede que hay Un poco más de cajas De horror Que hay ahí Para que puedan Ser más rezagados Ahí consultelos En Facebook Geekbox Chile Aquí abajo En nuestra descripción Como siempre Está la página web Donde están Todos sus redes Sociales Esto fue Geekbox Chile En el mes de agosto Puedes ver Todos nuestros otros videos Notas Tenemos podcast Y vamos implementando Más tipos De video Aquí En Check por FM Mejor de YouTube En un solo canal Chau 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 ¡Suscríbete!